Hola amigos, nuevamente con nosotros acá en casita de Don Chico y de Doña María Pues gracias a Dios y a una chica verdad que le donó lo que es el dinero para la pintura Entonces nosotros estuvimos por acá con Don Chico y Doña María pintando verdad Gracias a Dios pues ya se terminó, miren por acá Quedó muy lindo el cuarto la verdad Sí, muy agradecido Sí, estamos muy agradecidos con nuestro Dios Porque Él es el que toca corazones a personas y que tienen sus bienes gracias a Dios Y que sea Dios el que llega a multiplicar la vida, la salud a todas esas benditas hermanas, hermanos de diferentes lugares, diferentes países Que nos dieron su apoyo y con esa gran ayuda pues hoy por hoy tenemos esta bendita casa Que va a ser directamente cuidado, vamos a tener el cuidado de estar cuidando Porque tenemos que valorar los esfuerzos de todas las que nos dieron ese gran apoyo Hoy por hoy tenemos esta casa y primero Dios lo vamos a tener aquí cuidando Porque primeramente valoramos lo que es de la bendición de Dios Y segundo que de todas las personas que tuvieron ese buen corazón de ayudarnos Y que Dios los multiplique la vida, la salud, la alimentación a cada uno de ellos también Gracias también por el apoyo de los escritores y por el apoyo de Don Charles y el grupo de ustedes también Que siempre nos están acá visitándonos y que Dios sea el que los multiplique también todos La vida, la salud, la alimentación a cada uno de ustedes Buenos días Señor, muy agradecido y gracias también por la chica Tica, va Tica, una tica Ah ya, que donó un dinerito para la compra de la pintura Gracias a Dios y que Dios multiplique la vida también a ella y a toda la familia de ella Muy agradecido también por todo ¿Le gustó Don Chico? Sí, señor, está quedando bien, calidad Bendito sea Dios también que sea Dios que multiplique la vida, la salud a todas esas personas que nos ayudaron Bueno, entonces por acá están los chicos de que ya van a entrar Los que estaban con las camititas y todas las camitas Para que quede ya todo ordenado por acá Ahorita vamos a componer acá en el otro cuarto Ya que las camas del otro cuarto están afuera también Vamos a acomodar el ropero y todo eso Y ahí se da un enfoque de cómo es que quedó, ¿verdad? Ya que pues la verdad, gracias a la tica, la verdad Y a los suscriptores de Canapoyado Don Chico Pues la casa va quedando súper bonita Y gracias, vamos a seguir Bueno, pues acá Y vamos a poner un poquito El baño como colón Este es el baño Que no, mi ¿Vas a topar, Paco? ¿Esto fue lo que tapa el último? ¿La ventana o no? No lo quería decir No, aquí está Ah, no, sí Ahí está Sí, ahí está muy bien Vamos a componer esta cama y nada Vamos a componer el colchón La ponemos El papel de este de la pared ¿Dónde estaba la cama esta, chicos? Pegar ahí en dos centros Vos movete ahí para que vos pensarte ¿Me va a mandar a mi centro? ¿Me va a mandar a mi centro? ¿Me ayudan a mi, chico? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Acá te si las otras dos camas van Sí Dos camas van aquí más Sí Dos camitos, nada Sí ¿Cruzada? Sí, señor ¿No te sacó la otra, va? No te la haces acá No, pues Este, 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 más Este, este Dale, toma de vuelta Ya Ya Mira ¿A dónde? Este Esa va cruzada, ¿así viene, Carmen? Ajá Así como va Así como va Así la pueden bajar y después la pegan ¿Aquí o al topo? Al topo Ahí, ahí Ajá Ahí La otra La otra, la otra Ya, está allá Cuidado Ay, no, ahorita que ya se está secando la pinturita se mira chulo, ¿va? Es como huele Ajá Hoy no huele lo que le digo hoy Yo siento como que si fuera tierra a un verano Ajá Yo siento como a mango con... ¿Sal? No, no, con pelita Usted gana de comer mango con pelita Mango con pelita ¿Por qué? ¿Qué fue? Mamá ¿Y aquí qué tiene guardado, pa, doña María? ¿Ah? Aquí qué tiene guardado Los cuadernos de la nena y los zapatos Mmm Y mis trastes que tengo ahí también Ajá Ajá ¿Lo usas como trastera? Sí, por lo que no tengo donde echar Yo aquí los meto, miren Mis bolitas, mi sartén Ajá Gaby Mírenos hacia la cama Miren, miren este robo crónico de Gaby ¿Por qué? ¿Qué le pasó, pues? ¿Qué tengo? A Gaby le gusta representar su país y ella se quiso tener el cuento de Guatemala Sí Sí ¡Gaby! Está toda pintada Está toda pintada ¿Qué le pasó usted? No me había visto usted Es por andar pintando Sí Sí Me voy a hacer una raya blanca y una... Ay, qué tal vez Para representar Para representar Porque ahí andaban diciendo Va a jugar Argentina versus Guatemala Y un guatemalteco Andaba diciendo que ganara Argentina Así es No puedo creer eso Y ese guatemalteco lo voy a quemar Es Jorge Es Jorge Prefiere a otra selección que a nuestra selección No Yo, Guatemala Porque ellos por Messi, va Se les entiende porque si fuera cristiano pues yo entendiera también, va Pero de primero va, de primero va mi país Ahorita no tengo mi camisa, pero va mi país Yo no puedo decir nada Porque ahí se me junta a mí lo de la canción Mi segunda vida ¿Qué hago? No sé a quién elegir Bueno amigos, entonces les voy a dar un pequeño enfoque acá De la casa ¿Cómo fue? ¿De qué quedó? Está quedando porque todavía están los chicos ahí, verdad Miren qué linda se ve Oye, se ve como nuevo Se mira bonita desde ese... Desde ese... Como resalta el color, ¿verdad? Va a ser ángulo Se ve lindo desde acá, va Sí Ya se ve Yo lo sé Qué chulito ¿Cuánto más? Bueno pues... Continuamos acá, hoy los chicos están haciendo limpieza acá donde Doña María Cristina y Don Chico Estamos finalizando la limpieza Ya que pues terminamos lo que es de pintar todo acá enfrente, pintamos los cuartos y lo que es acá, todo el pasamano también lo pintamos y ahorita pues Raúl está barriendo allá Lo que está limpio acá donde ya estoy trapeando y terminamos de trapear y finalizamos todo acá en Don Chico Y pues ahí viene Doña María Cristina que ya nos va a llorar a borrar también Doña María Cristina, ya limpio Yo tengo que barrer de aquí primero para allá, Doña María Cristina, por favor Y de ahí seguimos trapeando ¿Ya limpió sus dos cuartitos, va Doña María? Pues chicas ¿Va? 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 Sí va ¿Va? 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 ¡Ay no! Qué bonito, qué alegre, va? Sí, espero Doña María Doña María y cuando se pasaron acá no vinieron a orar ni acción de gracias a ti No señor, no, eso sí no porque yo me pasé para acá pues porque mis cosas todas estaban mojando Entonces le dije yo a él, no, mejor nos vamos a pasar para allá a usted Ahí vos fue, le digo, nieto que esperando yo a ustedes fue que me pasaron para acá Pero fue el, creo que el otro fue que me pasaron para acá Ajá, los perucos me pasaron para acá y eso Uy, ya estoy más tranquila ya pues Ajá, estoy más tranquila Sí Ah, bueno Sí Ya se van finalizando por acá Ahí está el Raúl también barriendo, voy a salir para que puedan infiar bien No voy a manchar más bien Mirá cómo tenía Ya no me mandan a trapeada y listo Me gusta cómo se ve en la casa Sí, se ve Sí, se ve Se habían echado un repego más listo, más chulo, mi amor Sí A ver si me vas a poner Ahí está, ¿Ves? Ahí se ve Ahí está Bueno pues, y finalizamos acá en casa de Don Chico Y pues muchísimas gracias Gracias a Dios alcanzó la pintura Ah, gracias a Dios alcanzó la pintura Exacto Y sobró un poquito todavía Sobró un poquito, sí Pero gracias a las personas que se vinieron acá A abordar el proyecto de Don Chico Gracias a Dios y a ustedes Pues ya está terminado Y gracias por Por ver este canal Bien, muchas bendiciones para cada uno de ustedes Y despedimos a este video Y nos vemos en una próxima Adiós Adiós Doña María Adiós Doña María